¿Por qué resulta esta candidatura ilegal? ¿Por qué no fue elegido en elecciones internas del Partido Popular Cristiano? Así lo acredita esta acta enviada por el propio Comité Electoral a la Ciudad de Lima. Este es un acta que suscribe Ricardo McTowell en su condición de presidente, Berta Benavente y Tony Van Retamoso. Ellos dicen que para la fecha de las elecciones internas se ha elegido en la provincia de Arequipa solamente dos candidaturas distritales, la de Yanaguar y la de Poxi. Esta acta merece una resolución del Tribunal Electoral Nacional, que es la resolución 052 Tribunal Nacional Electoral PPC. ¿Qué es la última instancia en el Partido Popular Cristiano que define estas cosas? Tan es cierto lo que tú dices, que en uno de los párrafos del acta de Ricardo McTowell dice por estos antecedentes expuestos telefónicamente, señor Gastón Cajina, presidente del Tribunal Electoral, su aprobación del Comité Electoral. Ellos piden aprobación de sus actuados al Tribunal Electoral Nacional. En esta parte, en el artículo primero, dice dar por concluido el proceso de elecciones internas para candidatos a alcaldes provinciales y distritales del Partido Popular Cristiano. Y hasta esa fecha no aparecía ningún candidato del PPC a la alcaldía provincial de Arequipa. Es correcto. Las elecciones internas han tenido un plazo que se ajusta. O sea, los partidos pueden hacer sus propios cronogramas, pero jamás puede pasar el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Tienen autonomía? Sí tienen autonomía. Pero esta no es para infringir la norma. La única elección interna que hace el PPC está velada con esta acta. No hay ninguna otra. Si hubiera otra acta, esta ha sido falsificada en la fecha, adulterada en el control. Todo hace suponer que para validar o para presentar esta inscripción ante el Jurado Especial Electoral habría el PPC elaborado un acta donde sí se consigna el nombre de su candidato y que contradice esta otra acta. Ahí estaría, digamos, la ilegalidad más notoria. El delito es querer sorprender a la autoridad del Jurado Electoral y decirle, por si acaso este día 16 hubieron más elecciones. Hubieron, este, se votó por otros distritos, otras provincias. Querer sorprender y cambiar la voluntad popular es un delito grave. Y en todo caso tú tienes una carta del dirigente nacional con fecha 9 de julio donde de alguna forma respaldan la licencia que se te dio, se ratifican en la licencia que se te dio y desautorizarían al comité regional del PPC. Te comento algo. Yo quise bajar esta información que además debe estar en la web. Todos los actos de los partidos políticos deben colgarse. Pero si tú entras a esta hora que se hace la entrevista, está hackeada. Curiosamente, la página web del PPC. He tenido que viajar a Lima de inmediato y entrevistarme con el presidente del partido y decirle qué otras actas hay al respecto. Y para el PPC no hay ninguna otra acta que no sea esta. Para el PPC Lima. Para el PPC Lima. ¿Qué ha generado esta resolución? ¿Mal haría el jurado electoral en inscribir un candidato solo con el acto? ¿Qué dice? Las actas de elecciones internas. Eso es lo que pide la ley. Pero estas actas tienen que ser respaldadas con una resolución. Y no existe una resolución que respalde la supuesta elección de Luis Cáceres Angulo como candidato. Efectivamente. Si tú te fijas en los reportes periodísticos de esa fecha, hay varios periodistas que van el día 16 al Partido Popular Cristiano a las 4 de la tarde. Ya no había elecciones. Ya habían terminado de decir, se ha elegido tal y cual fecha. Lo que yo digo es contrastar. No, no había candidato provincial. No había candidato provincial. Ahora, ¿cuál es el tenor de la carta que te envía la dirigencia nacional del PPC? Esta carta de fecha de ayer, primero dice en el encabezado, Alejandra Ramayagana, candidata a la alcaldía provincial de Arequipa. Acá lo que hacen es trasladarme a esta resolución diciendo que es la una. Si tú me permites muy cortito te lo leo. En el mismo sentido le ratificamos que en anterior oportunidad y a solicitud del Comité Ejecutivo Regional, quien pide mi autorización no soy yo, es el Comité Ejecutivo. Yo le presento la carta a Enrique Franco. Le fue otorgada la licencia partidaria en conjunto con otros militantes del partido. Para que usted pueda participar representando al PPC en la lista provincial al Movimiento Regional de Fuerza. Es decir, es el propio dirigente local, Enrique Franco, quien pide a la dirigencia nacional que se te dé licencia para ser candidata al municipio o provincia. Es correcto. La carta que yo presento no va dirigida en ningún momento, ningún extremo Raúl Castro. La carta que yo presento solicitando si me dé licencia, es a Enrique Franco. A la dirigencia local. Es a la dirigencia de Enrique Franco. Y se lleva y se tramita 40 o 50. ¿Por qué tenía necesidad de tramitar esas licencias? Que yo viajo además a Lima para tramitar, porque se vencía el plazo para las elecciones. Ahora, la dirigencia local del PPC, Enrique Franco, dice concretamente que esto se ha ocasionado porque Fuerza Arequipeña manipuló o hizo que no llegó a inscribir la alianza en la que estaban comprometidos. A pesar de que existía la posibilidad de hacerlo y que habría sido una mala jugada, una jugada sucia o un engaño al PPC local, hacerles creer que iban con la alianza cuando no querían hacerlo. ¿Qué sabes tú de ese tema? Enrique Franco, Raúl Mendoza y otros miembros más del comité son los que participan de ponerse de acuerdo con el movimiento regional Fuerza Arequipeña. Yo como candidata no tengo una participación en la suscripción del acta. Hay personeros que se acreditan para ese fin. Yo creo que ninguna firma de una alianza puede ser justificación, Mabel, para falsificar. ¿Pero por qué no se firmó la alianza a última hora? ¿Qué pasó ahí? Entiendo yo, José Saco, lo que dice, porque no participo de ese proceso, yo estoy al margen, es que él va y lo busca a Enrique Franco y le hace firmar el documento. Por eso a mí me parece extraño que alguien te busque en tu casa, busque tu firma y después no lo inscriba. ¿Por qué no lo inscriba? Teniendo suscrita la alianza, lo que dice José Saco es que Enrique Franco a la fecha de la inscripción de la alianza no figuraba en el registro de organizaciones políticas. Él como persona. Él como persona. Y no teniendo capacidad para obrar, no se inscribe la alianza. Esto debe quedar establecido. Yo no te puedo decir qué pasó, porque yo no estuve allí. Yo te puedo dar fe de las cosas que yo hago. Lo que yo he hecho es ser honesta con los militantes del PPC. He tramitado como muchos mi autorización, que además dice, me dan permiso para participar por la organización política Fuerza de la Equipeña, en vista que nuestra organización política no presentará lista de candidatos a la jurisdicción. Tengo tantos medios probatorios. Me ve, tengo una constatación notarial que hago, donde dice que a la fecha de cierre de inscripción para las elecciones internas no hay lista provincial. Yo creo que lo que digo se puede contrastar de diferentes maneras. Bueno, hay un hecho concreto que si las elecciones internas se habrían realizado en el PPC el día 16 y se habría sido designado Luis Cáceres Angulo como candidato, el día 18 de junio da una conferencia de prensa con la gente de UPP y Amel Romero anunciando su candidatura provincial por UPP. ¿Cómo te explicas eso? No tiene explicación. Hay cosas que Mabel no tiene explicación. Las ganas de mentir, las ganas de engañar, las ganas de perjudicar, no tienen explicación, Mabel. Yo lo que te digo es que la justicia tiene que actuar. O sea, no es acá un tema de venganza, ni persecuciones, ni nada. Pero si tú falseas hechos que son evidentes, que son contrastables como tú los dices y que en tu acuciosidad periodística identificas, debería ser sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones. Debería sentarse prefecedentes. Debería actuar la Fiscalía Penal a este respecto porque acá ya no hay nada de prevención. Acá se han materializado hechos contra la voluntad popular. Yo soy una militante del PPC. ¿Por qué el PPC, que no es todo el PPC, Mabel? Yo creo que parte del comité ha sido sorprendido. Es el Tribunal Electoral. Esto no lo firma el comité del PPC. Son tres personas. Mira, es Ricardo Magdowell, es Berta Benavente y es Tony Retamoso. Estos señores son elegidos por el secretario regional, que es Enrique Franco. Ellos hacen las actas. ¿Acaso es todo el comité que va y firma? No es todo el comité. Yo lo que quiero pedir, permíteme, es que las personas de buena fe que han sido sorprendidas, aclaren las cosas. Que esta lista, hay una lista que no tengo a la mano, que encabeza el señor Cáceres Angulo. Y lo saben que no han sido parte de una elección interna. Retiren su candidatura. Porque acá hay más de tres personas, son como quince, son veinte personas, que han planificado adulterar fechas. Han compuesto una lista a última hora. Han querido sorprender. Ellos son toditos susceptibles de una denuncia penal. Y tú me dices, ¿y por qué Alejandra tú la dirías? Porque dice la ley que si tú me conoces de un ilícito y no lo denuncias, eres copartícipe. Es mi obligación denunciarlo y lo voy a hacer. Pero no me voy a dedicar a litigar. Yo se lo entrego a la autoridad judicial para que sea ella que persiga un delito que es atenta contra el Estado. ¡Suscríbete al canal!